¿Qué pasa con la coalición? Una nueva forma de hacer política y una nueva forma de resolver los grandes problemas sociales. Bueno, en principio en varias comunidades de pueblos originarios que tiene este distrito somos muy respetuosos de sus usos y costumbres, lo seguiremos haciendo. Estamos nosotros trabajando en una campaña política de mucho respeto y sobre todo de llevar una propuesta, una oferta política a las diferentes regiones, a las diferentes zonas y es cierto, ya recorrimos los municipios de este distrito, todos, algunos hemos estado en muchas ocasiones, en varias ocasiones ya, pero insisto, estos son 45 días de trabajo arduo, pero en este momento es una nueva etapa, una etapa que consolidará el trabajo que como partidos políticos y como coalición hemos estado realizando. Pues mira, sin lugar a dudas ha sido una campaña muy exitosa, creo que ha sido una oferta política muy viable, ha sido quien ha dado respuesta a los grandes problemas, quien sabe no solamente identificar cuáles han sido las dificultades y los rezagos que tenemos en este país, sino que además ha dado respuestas para las posibles soluciones a estas dificultades. Me parece que ha sido una campaña exitosa porque ha sido el único candidato que desde estos 45 días ha ido en ascenso y desde luego que le favorece mucho el hecho de llegar a todas las familias mexicanas para que puedan conocer su propuesta, su oferta y sobre todo el talento que tiene para poder, acompañado de los tres partidos políticos importantes en este país, poder llegar al primero de julio como lo que estamos esperando y lo que estamos trabajando. Ricardo Anaya será nuestro próximo presidente de la República, eso no me queda la menor duda.